Pegamento. Voy a poner pegamento acá en la tira amarilla y voy a asegurarme de que se vuelva un rollo. Miren, así. Vamos a pegar este rollo de esta manera y hay que asegurarnos que se pegue muy bien. A veces solo lleva un ratito, a veces toma mucho más tiempo. Vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Parece que ya se pegó. Ahora, amigos, tenemos que juntar los finales. Así, con pegamento. Pero también hay que ponerle un aguijón. Así que al aguijón le vamos a poner pegamento por ambos lados. Uno y dos. El aguijón nos va a ayudar a pegar la abejita. Miren, lo vamos a poner aquí y lo vamos a aplastar. Contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y también vamos a juntar el otro extremo que también necesita ser pegado. Vamos a apretar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si aún no está pegado como el mío, mira, ayúdate de algo que tiene un peso. Vamos a ponerle acá esto para que lo apriete y lo pegue. Y este en el otro lado. Mira, se está pegando ahí. Muy bien. Y ahí lo vamos a dejar que se pegue mientras nos venimos y cortamos las alas con la tijera. Vamos a cortar las alas. Y, miren, ya tengo esta ala lista. Muy bien. Ahora voy a quitar esto de aquí y voy a ponerle pegamento a las tiras. A lo mejor solo necesito tres tiras. Pegamento. Otra tira. Y le ponemos pegamento. Vamos a ver otra tira más y le ponemos pegamento. Creo que con tres tiras va a estar bien. Ahora, la que es la antena, mira, en la mitad, en la mitad, le ponemos pegamento y la dejamos lista. Vamos a traer el cuerpo de nuestra abeja que ya está pegado de aquí y pegado de aquí. Y ahora le vamos a poner primero las tiras negras. Mira, una. Vamos a pegarlas muy bien. Luego ponemos la número dos. Vamos a pegarlas muy bien para que no se caigan. No tienen que ser exactas. También vamos a hacer la número tres. Ahora necesitamos algo muy importante que es pegar los ojos de nuestra abeja. Mira, aquí tengo los ojos. Vamos a pegarlos con pegamento y también vamos a pegar las alas. Vamos a poner dos veces pegamento acá por la raya y vamos a ver cómo nos quedan nuestras alas. Mira, una y dos. Oh, ya aparece una abejita. Solo nos faltan, ¿te acuerdas? Las antenas. Vamos a tratar de pegar nuestras antenas aquí. Así, vamos a aplastarlas un poquito y contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, aquí tenemos nuestra pequeña abeja con sus antenitas. No tiene que ser perfecto, pero mira. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.